Yo sé que apenas nos conocimos amor, pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos, o no me quitaste y ese fue el sentimiento Compamando Yo sé que apenas nos conocimos amor, pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos, o no me quitaste y ese fue el sentimiento Daré una pregunta y tomé tú la decisión Let's go, close and five, para ver dónde terminamos Veo la forma en que me miras y sé que no soy el único que hay, igual que eres tú No te hagas de lugar y mi niña, que después de esta noche vas a buscarme, te la aseguro Perdona, no recuerdo lo que sucedió Que ese no fui yo, el que anoche te enamoró Bueno, sí fui yo, pero andaba bajo el alcohol Hazme un favor, aguanta, déjate explicó Reglas importantes ni siquiera te importó Pues no hay ninguna manera, pues no hay ninguna manera pa' seguir hacértalo Quédate con la ilusión, sabes que no hay razón Tu corazón dolió, no puede aguantar esto Sé que quieres ser mía, pero al final del día Con ninguna me quedo pa' que miento Show'em, what's up, Heido? No. Le Mundo